Jóvenes dedicados al arte anunciaron la realización del tercer Festival Internacional de Arte y Cultura Popular para el mes de junio. En el participarán grupos de danza, teatro y bailes, tanto nacionales como internacionales. El festival se realizará en la calle Tarapacá, en Campodónico. La cuadra 3 de la calle Tarapacá, en Campodónico, se convertirá por tercer año consecutivo en escenario del Festival Internacional de Arte y Cultura Popular, organizado por la Escuela Pumascaia. Chicos y chicas demostrarán su talento en ritmos tradicionales y modernos. Queremos abordar todo lo que es la ciudad de Chiclayo, todas las localidades, para que de una u otra manera comencemos a comprometernos que verdaderamente el arte puede ser realidad en todas sus expresiones. Y lo estamos haciendo aquí en la calle 3, la calle de los artistas, acá en la intersección de Tarapacá, en nuestro programa de la urbanización Campodónico, del 2 al 9, que vamos a estar pero grandiosos acá. La calle es para este grupo de artistas, espacio de inspiración y también desenvolvimiento. Pumascaia, a través de este festival, quiere dar un mensaje de unión y de cambio en nuestra sociedad, a través del arte y la cultura. Además de las delegaciones locales, representantes de países vecinos acompañarán esta celebración. Vienen agrupaciones desde Ecuador, Colombia, Venezuela, vienen agrupaciones de Chile, vienen agrupaciones de Argentina, Bolivia, agrupaciones de México, donde presentarán lo que es música, danza, teatro, zanco, malabares, jico, breidad, y todo lo que es la parte artística, cuentería. Vendrán grupos nacionales también donde presentarán circo, clown, cuentería. La conferencia de prensa, que se convirtió en antesala a los días del festival, convocó a representantes de la danza y el teatro en la región. Con el apoyo de vecinos e instituciones privadas, el evento será una realidad y todos los chiclayanos están invitados. Este festival es totalmente gratuito. La gente que sale de su trabajo 6, 7 de la noche va a venir aquí a sentarse, a ver espectáculos de gente profesional. El tercer festival incluirá también presentaciones en Montsefú y Puerto Éten. Bien, les salimos todos a apoyar el arte en nuestra ciudad. Amigos, con esa información nos despedimos hasta el día de mañana. Nos vemos ahora con el repaso de nuestros titulares. Que tengan un buen día.